Bienvenidos al Jarrín del Gol y en las últimas horas atrás en Dí una noticia sobre Claudio Corbalán, el jugador argentino que aparentemente reforzaría un equipo de Copa Libertadores. Vamos a revisar el tuit primero de Julián Buccolini que dice que la información que llega de Perú es que un equipo que está jugando la Copa Libertadores estaría interesado en Claudio Corbalán. Claudio Corbalán actualmente juega en el Unión de Santa Fe de Argentina en la Liga de Fútbol Profesional Argentino y bueno a palabra del mismo Claudio Corbalán efectivamente ha confirmado que ha habido una especie de acercamiento, preguntaron por él, pero que no había una propuesta formal de Sporting Cristal. O sea no sería Alianza Lima aparentemente ni Melgarra Arequipa y creo yo que por las características también del jugador que está buscando ahorita Sporting Cristal, Claudio Corbalán se asemeja más a ello porque busca un lateral izquierdo, está Loyola que bueno ya sabemos lo que está pasando y lo de Lutiger tampoco es que ha sido tan convincente en los últimos partidos, entonces va a buscar reforzarse en ese sector Sporting Cristal y el jugador ha confirmado el acercamiento más no la oferta formal. Así que vamos a conocer un poco sobre este jugador Claudio Corbalán que bueno su nombre completo es Gastón Claudio Corbalán, lo apodan el mugre en Argentina, juega actualmente en el Unión de Santa Fe, es el capitán del equipo argentino y bueno ha tenido una trayectoria básicamente en Argentina, ha jugado en algunos clubes de Argentina, comenzó muy joven en las juveniles de Quilmes. Con Quilmes lograría el ascenso a la primera división en el año 2009, luego se iría otra vez a la segunda división en el año 2010, se anodó mucho en la primera división, en esa temporada entre el 2008 y el 2012 jugó 86 partidos, se anotó 5 goles. Hay que decir también que Claudio Corbalán es un jugador que le gusta bastante barrerse, le gusta bastante ir en carretilla, mete bastante, es una especie de Ignacio da Silva, pero que juega por el lateral, con proyección, con buen centro, con buena técnica y también anota algunos goles según lo que acabamos de realizar en la estadística. Así que me parece que este es un lateral que le serviría bastante a Sporting Cristal, quizá aquí la duda está en su edad, porque actualmente tiene 34 años, es un lateral bastante maduro, con bastante recorrido en el fútbol, ya quizá en sus últimos años. Entonces eso quizá pueda ser la parte quizá que se pueda cuestionar un poquito, pero en realidad es un jugador que tiene mucho, pero mucha técnica y mucho nivel. Luego entre la temporada 2012 y 2014 jugó en Racing, ahí jugó 57 partidos y no marcó ningún gol. Luego para la temporada 2014, a la mitad de la temporada 2014 pasó a Neusolvues de Rosario, ahí jugó solamente 10 partidos y bueno, tampoco anotó goles. En el 2015 pasaría a Arsenal de Sarandí entre el 2015 y el 2018, allí jugó 80 partidos y marcó 4 goles. Luego aquí vendría quizá su trayectoria más larga, porque llega a Unión de Santa Fe en el año 2018 y desde ahí hasta la actualidad se mantiene Claudio Corbalán, ha jugado 139 partidos y ha anotado 2 goles. O sea, se ha mantenido casi 5 años en el equipo de Unión de Santa Fe, allí es capitán, allí lo quieren bastante, es el referente del equipo de Unión de Santa Fe. Y podemos revisar algunos números de Claudio Corbalán en esta temporada 2023, en la cual la Liga Argentina va en la fecha número 18, ha jugado 15 partidos, en los 15 ha comenzado, ha sido titular, promedia 88 minutos por partido. Estaba revisando otros números adicionalmente de Claudio Corbalán, por ejemplo, con él se ha mantenido 5 veces la portería 0. Entonces, es un jugador que mete bastante, es un jugador que le gusta ir con fuerza, que le gusta proyectarse, que mete centros, tiene buena técnica para salir con el pase largo, se proyecta constantemente. O sea, me parece que es el lateral que Cristal necesita por esa banda izquierda, por la cual Thiago Núñez ha tenido algunos problemas, ¿no? En las últimas fechas recorremos el partido contra River, el mal partido de Lutiger, que ahora le toca reemplazar a Loyola. Y bueno, creo yo que es una contratación, o sería una contratación bastante interesante. Quizá por ahí la edad, como lo menciono, pueda ser, digamos, el limitante, o quizá la parte que podría generarle alguna duda al hincha rimense. Pero, por lo que he visto en los videos, por lo que he visto en los resúmenes de este jugador, el jugador tiene muchas características de Ignacio da Silva, ¿no? Ignacio da Silva es el defensor más importante de Cristal, es el jugador en la defensa más importante, más influyente, ¿no? Prácticamente uno ve que le va a durar muy poco a Sporting Cristal, Ignacio da Silva. Y Claudio Corbalán tiene estas características de Ignacio da Silva, solo que con más proyección y con, digamos, más técnica al momento de tirar los centros. Así que hemos revisado un poco sobre Claudio Corbalán, porque prácticamente lo ha confirmado al mismo que había el acercamiento. Pero lo que no hay es la oferta formal, así que esperemos en los próximos días si se concreta o si, bueno, finalmente Unión de Santa Fe decide retener al jugador argentino, que hoy por hoy es uno de sus referentes en su plantel. Así que hemos revisado un poco la historia de este jugador. Y cualquier novedad sobre esta contratación, si es que se concreta o no, la estaremos comentando aquí en el Jardín del Gol.